Y nos vamos a otras informaciones del ámbito local, porque especialistas médicos en surco realizarán consultas gratuitas contra el acné. La actividad se realizará del 19 al 22 de abril y el objetivo es reducir este tipo de casos dermatológicos en la población. Bajo el título Vivir sin Acné, el Centro Médico Caliz Carroyo realizará una campaña gratuita a fin de reducir este tipo de casos dermatológicos. Como se sabe, la acné es una enfermedad muy común en la piel que afecta a la mayoría de adolescentes. Se considera una de las afecciones más frecuentes, de modo que llega a padecerla alrededor del 70% de los jóvenes y el 30% de los adultos. Con mayor frecuencia afecta el rostro y algunas veces otras áreas como el cuello. Durante el tratamiento, los especialistas utilizarán equipos de última generación. Bueno, nosotros los padres siempre vamos a ver a nuestros hijos lindos, maravillosos, unos príncipes, ¿no? Aunque tengan acné, pero nuestros hijos no se van a sentir tan príncipes ni tan princesas si tienen la cara llena de acné. Y obviamente hay que tener en cuenta que hay que darle el apoyo, tanto en la parte emocional como también en la parte física. Algunos de los factores que generan la presión de esta afección es el estrés, los cométicos y algunos medicamentos. Para evitar el acné principalmente, nada de embutidos, evitar el chocolate, evitar el alcohol. Son tres cosas fundamentales. Y luego tomar bastante líquido, comer abundante fruta y sobre todo también evitar, si estamos en periodos de época de verano, evitar el sol. La cruzada médica es gratuita y se realizará del 19 al 22 de abril. Si el paciente es una persona que obviamente tiene la piel grasa, va a tener mayor propensión hacia el acné. También tenemos que evaluar el tipo de piel, el fototipo cutáneo, si la piel es gruesa, si la piel es delgada. Y vamos a evaluar también cuantitativa y cualitativamente el acné. La campaña se desarrollará en la instalación del Centro Médico Caliés Carroyo, ubicada en Surco.